La fiesta de la música ha comenzado por segundo año consecutivo en Guadalajara. La mañana de este jueves fue inaugurada la segunda edición de la Feria Internacional de la Música. Al reunir a un importante grupo de artistas, profesionales y melómanos en torno a un mismo propósito, celebrar la música en un contexto de reflexión propositiva. Debido al éxito que tuvo la primera feria, para esta ocasión se aumentó el área de exposición de 3 mil a 5 mil metros cuadrados, habrá el doble de participantes académicos, 69 presentaciones musicales y en esta edición se rinde un homenaje a la mexicana Rita Guerrero y al compositor argentino Luis Alberto Espineta. ¡Gracias!